¡Suscríbete! Ay, pero ¿por qué no tienes un despacho de verdad? ¿Cuál es más divertido, mi despacho o el de tu madre? El tuyo. Bien. ¿La tienes? Sí. Al menos hicimos una cosa bien. Hicimos un par. Buenas noches. ¡Eh, Mick! Tengo algo muy gordo para ti. ¿Cómo se llama? Luis. Luis Roule. ¿Luis Roule? Ha sido todo un montaje. Cometí un error con esa mujer y me tendió una trampa en... Baja la voz. Necesito 100.000 de adelanto y cobro 550 a la hora. Espero que no sea un problema. No. He tenido suerte. Los cargos contra mi hijo son ridículos. Igual que esa mujer. Regina Campo, actriz y secretaria a tiempo parcial. Y espera retirarse tras demandar a mi cliente. Según la víctima, estaba en casa sola cuando el sospechoso la forzó contra el suelo. ¿Pegó a la señorita Campo con el puño izquierdo? No. ¿La amenazó? No, yo no soy así. No sé, Mick. Ese chico me da mala espina. Seguro que no me estás ocultando algo. Nada. Entendido. Hubo más chicas a las que mató. Las heridas en el lado derecho de la cara. Demasiadas coincidencias. Su hija Hailey entrena al fútbol mañana, ¿no? ¿Crees que eres el primer cliente que me amenaza a mí o a mi familia? Intento hacerlo bien. ¡Vamos! 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 Gracias.